...de gira por Buenos Aires. La expresidenta llegó a la capital federal hace 12 días y ya hizo 6 actos políticos. Se fotografió con Daniel Scioli, visitó a Ebe de Bonafini, se cruzó con Stolvícer en la justicia y planea continuar su marcha por algunos municipios del conurbano. El Instituto Patria fue la primera parada de esta gira que por ahora no frena. Ahí la exmandataria homenajeó a Hugo Chávez con motivo de su cumpleaños y habló ante una multitud. Quiero agradecerles a todos los que se acercaron hoy aquí al Instituto Patria para hacer un homenaje a un querido compañero como fue el presidente Hugo Chávez, absolutamente nadie es perfecto. No, yo no, la menos de todos, no, para nada, nadie, nadie. Que nadie los convenza nunca de que es perfecto, por favor. Los agitados días de gira llevaron a Cristina a la ciudad de Avellaneda donde se presentó en un acto junto a estudiantes secundarios. Dos días después estuvo en el velorio del sindicalista Raimundo Hongaro y al final de esa semana visitó la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires para recordar junto a exfuncionarios nacionales la conocida noche de los bastones largos. El pensamiento crítico, la investigación, el no conformismo de ninguno de los científicos de lo que está viendo, dudando. La duda, la ciencia, la investigación, el pensamiento crítico, todo esto atenta contra un modelo que tiende fundamentalmente a encorsetar el pensamiento y fundamentalmente a disciplinar a una sociedad. Cristina, ¿está en campaña electoral? Esta semana arrancó muy movida para la expresidenta. El lunes se presentó a la mediación con Margarita Stolviser ante la justicia y luego se acercó hasta la Villa 31 para inaugurar un estudio de televisión local. Esta organización de la Villa 31 que nadie se la regaló, se las ganó la Villa con organización, con lucha, con perseverancia y creo que este es el camino para las grandes conquistas y las luchas populares. El atardecer de ese lunes agitado la encontró en un hecho que no ocurría desde 2015. Se reunió con Daniel Scioli, candidato del Frente para la Victoria en las últimas elecciones presidenciales. Están las chicas acá, claro. ¡Ah, mi amor! Bienvenida. Hoy Cristina visitó la Fundación Madres de Plaza de Mayo por la celebración de la Marcha Número 2000 de los Jueves, brindó con las integrantes y se reunió con Ebe de Bonafini. La plaza es de las madres, la plaza van a acompañarla seguramente miles y miles de argentinos. Con Ebe, pues viste como es Ebe, Ebe te cuenta anécdotas, te cuenta cosas, te hace reír, te hace divertir. La hoja de ruta de Cristina Kirchner en Buenos Aires tiene todavía varios destinos por concretar. En los próximos días la gira va a continuar por Avellaneda, Berazategui, San Antonio de Areco, Pehuajó y Ensenada. ¿Cristina puede volver a ser candidata? En la jerga política hay una frase que es que un candidato camina un territorio. Es la previa, digamos, a ser un candidato formal y estar en campaña. Cuando un candidato o una persona camina un territorio es porque está buscando testear su capacidad de convocatoria. Ni más ni menos que esto es lo que está haciendo Cristina. Ya vimos una cantidad de actos, obviamente es una expresidente, una expresidente que tiene una situación judicial complicada, las cámaras la siguen porque siempre va a dar títulos para los diarios del día siguiente y para los canales de noticias. Pero ahora Cristina va a ir a varios partidos del Conurbano donde hay intendentes del Frente para la Victoria. O sea, va a caminar el territorio bonaerense. Esto, más allá de si es campaña electoral o no, es la previa de la campaña electoral. Pero mejor se lo voy a preguntar a Alberto Fernández, que sabe, por cierto, mucho más que yo de campañas electorales y que fue jefe de gabinete en los primeros tramos del kinerismo. Alberto, buenas noches. ¿Cómo la ves? ¿Está en campaña, Cristina? Está muy activa, no sé si está en campaña. Está muy, muy activa y obviamente está ocupando un lugar en el escenario político argentino. Por eso nos ocupamos tanto tiempo de hablar de ella, ¿no? Ahora, no sé si está en campaña, no sé si tiene vocación. Me da la sensación que Cristina definitivamente, muchas veces escucho decir, bueno, pero está terminada, su suerte está echada. Yo no estoy tan convencido de eso porque Cristina sigue teniendo un punto de arranque muy alto en términos de adhesión. Bueno, porque las encuestas incluso en la provincia de Buenos Aires dicen que ella tendría un 33% de intención de voto, que es más lo que tiene cualquier otro candidato. Eso sí, tiene un 60% de negativo. Claro, no he visto, yo no he visto tantas cifras, pero yo sí he visto encuestas que hablan de un 20, 25%, que si ese es el punto de arranque, es muy alto. El riesgo que tiene Cristina es que ella sea su techo también. Claro, por lo de la gente que no la votaría. Exactamente. No es que hay alguien que no la conoce. Exactamente, que es algo muy parecido a lo que le pasó a Menem en el 2003. Claro, pero Menem para presidente. Claro, exactamente. ¿Solo para ser senadora? Exactamente, pero Menem llegó, siempre estuvo en punta, llegó a la elección con 24 puntos, pero después no podía acumular un solo voto más. ¿Cómo funcionan exactamente los fueros? Si Cristina fuera candidata, ¿la cubrirían, le servirían para algo los fueros con todas las causas judiciales que van a estar ahí a punto de caramelo ya para el 2017? Le servirían en alguna medida, o sea, los fueros, yo creo que Cristina sería... Tendría los fueros que tiene un senador o un diputado. El fuero básicamente que tiene es el que no se lo puede detener. Pero la causa, todas las causas pueden seguir. Se pueden instruir. Pueden seguir absolutamente. O sea, las acusaciones. Exactamente. No se lo puede detener, pero todo lo demás puede seguir. Ahora, yo también quiero ser franco. Yo a Cristina le reconozco el coraje de haberse ido sin fueros. Ella no especuló en nada en eso. Y ella pudo haber especulado, pudo haber sido senadora, diputada por la provincia de Buenos Aires, por Santa Cruz, pudo haber tenido la posibilidad de hacerse de fueros. Y no lo hizo. ¿Pensás que ella nunca imaginó con la catarata de juicios que le iban a disparar? Yo creo que ella está muy convencida de que nada de eso la va a afectar. Sinceramente lo digo. Yo no sé si es soberbia o datos que ella tiene y que por ahí yo no tengo, pero ella está muy convencida, me parece, de que esos temas no la van a afectar finalmente. ¿Y vos qué pensás? Yo creo que algunas de las causas donde Cristina está involucrada, está muy mal involucrada. Estoy hablando del caso de la causa Bonadio. ¿Dólar futuro? Es un disparate que está disprocesada ahí. ¿La causa Nisman? Bueno, la causa Nisman para mí ha sido resuelta. Hay una cosa que yo siempre pido que no caigamos en la locura, ¿no? Porque si vamos a romper el principio de cosas juzgadas, aunque sea para embromar la Cristina, que es algo que mucho les divierte, es un riesgo enorme para la Argentina. Sí, porque después de Cristina van por cualquier otro. Claro, pueden venir sobre vos, sobre mí, sobre cualquiera, ¿no? Nosotros no tendremos causa, pero alguien podría usarlo así. Sí, la cosa juzgada hay que respetarla, es un principio en el mundo. Y toda esta teoría que a mí me suena muy disparatada de la cosa juzgada ahí, Rita, que en verdad está pensada en casos donde se prueban fraudes procesales, ¿no? Que no me gustaban los fundamentos. Me parece que hay que ser muy cuidadosos. Yo he leído con atención el fallo de Rafecas en la causa Nisman. Sí, donde dicen no hay delito. Y además me parece que insistir... ¿Y en su momento qué te pareció a vos la denuncia de Nisman? A mí me hubiera gustado que se investigue más. O sea, yo digo, los fundamentos de Rafecas son fundamentos respetables, no dice disparates. Yo hubiera preferido que se abra una instrucción en la causa Nisman. Porque yo lo conocía a Nisman, y había estado con Nisman hasta tres días antes de su muerte, y la verdad no me daba la sensación de alguien que se estaba suicidando, ni que estaba pensando en eso. Al contrario, era un tipo particularmente exultante por la situación en la que estaba. Entonces me hubiera gustado que se investigue un poco más. De todas maneras, la causa por la muerte de Nisman está abierta. Lo que está en discusión es si... La denuncia de Nisman, la causa de Nisman... Bueno, esas son las causas más políticas. Y las causas que tienen... Claro, pero yo creo que las causas... Porque la causa de Nisman, yo no sé qué responsabilidad puede tener Cristina, pero en la causa... Estoy hablando de la causa de la muerte de Nisman, ¿no? Sí, sí. Creo que ninguna debe tener. Pero en la causa de... La denuncia, Nisman. De la denuncia de los hoteles y los sauces y... Ahí me parece que... Ahí Cristina debería explicar algo. Porque ahí hay cosas que son raras, sinceramente. Que un hotel... Me pongo en otro lugar. ¿Es posible que una presidenta, que puede tener los mejores estudios contables, que podía incluso decirle a la AFIP que la revisara su declaración jurada, cometiera errores tan graves como para tener... Bueno, es posible. ¿Es posible? Evidentemente es posible. Porque le ha pasado. Evidentemente es posible. Ahora, llama la atención. ¿Cómo es posible? Es posible porque tal vez ella se descuidó, porque tal vez pensó que tal vez no le prestó atención al tema. Pero la verdad es que explicar que sus hoteles eran alquilados por el principal contratista... Solamente a dos personas. Claro. Es un tema complejo. Es un tema muy complejo. Y a mí me gustaría que lo explique, Cristina. Porque tal vez ella tiene explicaciones. ¿Ya podría haber desdeñado cuestiones de ética pública? ¿O las conocía bien como profesional? Yo no tengo muy en claro cómo funcionó eso. Cristina es una persona... Bueno, es una persona inteligente, se la ve. Es difícil creer que no entendía lo que estaba pasando con sus bienes. Pero si ella tuviera una explicación para dar, sería espléndido que la dé. Volviendo a tu pregunta inicial, a mí me parece que en algunas causas Cristina está injustamente involucrada. Y en otras me parece que, no sé si está justa con justicia involucrada, pero es razonable que le pidan explicaciones. Lo que está pasando con la economía y con el gobierno nacional, ¿puede llegar a favorecer el renacer de Cristina? Que se le perdonen cosas al que... Bueno, yo no sé. Han pasado cosas muy tremendas. Lo de López ha sido un terremoto. Para cualquier fuerza política, un caso como el de López es un terremoto. Sin ninguna duda. No es fácil de sobrellevar. Para nadie. Sí, porque además fue un funcionario que no lo echó ni Néstor, tampoco lo echó Cristina. No, pero era parlamentario del Parlasur. Puesto por el vicepresidente del Partido Judicialista. Y fue candidato a gobernador de Tucumán y todavía está en los esposos. Vicepresidente del Partido Judicialista de Tucumán. Entonces, el tipo tenía absoluta presencia. Él acaba de decir hoy que la plata era de la política. Como si fuera una caja negra de la política. ¿Existen esas cajas negras para hacer política? Bueno, si en verdad es la política, deben existir esas cajas negras. A mí me parece que también no hay que montar semejante... La política no es López. Es como yo siempre digo, la política y los presidentes norteamericanos no son como el personaje de House of Cards. Son personajes únicos, asombrosos, que hacen cosas increíbles, pero eso no es el común de la política. Ahora, la verdad que un señor que fue secretario de Obras Públicas, que ande circulando por la vida con 9 millones de dólares en el bol de su auto, es una cosa incomprensible. Incomprensible. A mí me parece, porque hay que ser cuidadoso con estas cosas, ¿no? Entre otras cosas, sabes que soy abogado. Y de los buenos, así que por eso te escucho atentamente. López está acusado por enriquecimiento ilícito. Y esa explicación sirve para decir, esa plata no era mía, por lo tanto no me enriquecí. ¿Ok? Está bien, pero se la agarraron en la mano, como si fuera un dibujito animado que se está capando con la bolsa de plata. Se han de explicar que no es de él. No, no, yo no estoy diciendo... Si a mí me meten la mano en el bolsillo y me encuentran 100 mangos y son mías. Estoy tratando de explicar por qué usa ese argumento de que no era mía y era de una cosa que es una entelequia que es la política. Pero él está diciendo también. Yo en algún momento voy a decir... Bueno, sería espléndido que lo diga. Sería espléndido que lo diga. Sería espléndido que lo diga. Porque me parece que le haría muy bien a la Argentina conocer quién es el dueño... Quién le dio y quién es el dueño o el responsable de esos 9 millones de dólares. ¿Le crece el ataque de locura? Es un personaje raro. ¿Vos sabés que yo lo conocí cuando era jefe de gabinete? En mis años era un personaje muy oscuro. Muy oscuro. Que en verdad no tenía la preeminencia que parece que tuvo en los años posteriores. La verdad él estaba... Él definitivamente era un segundo o tercero de De Vido. No era ni por casualidad el personaje central que después terminó siendo. Era un tipo... ¿Podía tener independencia por debajo de De Vido? Poder podía. Si se la daban podía. En mi época no la tenía. En mi época no la tenía. Ahora, yo siempre cuento una anécdota que no sé si te la conté a vos. Pero cuando Kirchner murió y yo fui a su velatorio. Yo fui con un perfil muy bajo. Fui, fui a un padre nuestro y me fui. Y cuando salí me lo encontré a él. Que me miró y me dijo... ¿Cómo te da la cara traidor de venir hasta acá? Porque siempre habíamos tenido una relación complicada con ese ministerio y con él también. Y él me dijo eso y yo me acuerdo que lo único que tenía que decirle es... El tiempo dirá quién de los dos fue el traidor. Mirá. Y la verdad que la historia demuestra que el traidor no era yo. Y me parece que es un personaje oscuro, es un personaje difícil, es un personaje agresivo. Y es un personaje miserable. En la causa Sueños Compartidos se está planteando algo que, como sos abogado, te va a interesar y me lo vas a poder explicar. De Vido y López están diciendo, nosotros firmamos y mandábamos la guita, no lo dicen estos términos, y los que ejecutaban las obras eran los gobernadores y los intendentes. Un gobernador que es Gerardo Zamora dice, no, no, las obras venían de arriba y se hacían con Madre de Plaza de Mayo. Esto me parece que en chiquito es un poco el debate que se viene en grande. ¿Quién era el responsable de la obra pública? Y a quién le va a quedar el cascabel del gato. A mí me parece que también ahí hay que ser cuidadoso, porque la gente repite, repite y no estoy ni en cuenta cómo funcionan las cosas. El caso de tiempos compartidos, de tiempos compartidos, de sueños compartidos, es un caso muy específico. Porque es un caso donde el prestador de la obra pública, el que construía, era una fundación sin fines de lucro, se suponía. Y por eso no había compulsa. No había licitación. No había licitación, porque precisamente se suponía que lo hacían sin fines de lucro. Era como Milagro Sala. Exactamente, un caso así. Se trata de una fundación que no tiene fines de lucro y que dice, yo construyo estas casas. Lo hacían efectivamente a una gran velocidad y muchas casas se hicieron. Eso también es cierto. El propio Gerardo Zamora en su escrito reconoce que hay dos o tres casos que las casas se hicieron rápidamente. Se hicieron y se hicieron bien. Era un método muy raro de construcción, donde no había ladrillos, todo era con cemento. Era en cemento, era un caso rarísimo donde ponían, porque lo vi hacer, ponían como dos alambrados, en una pared y tiraban hormigón. Y así se construía la pared en cinco minutos cuando tenías una pared. Ahora, hice caso, efectivamente, lo que hacía era darle la plata a la provincia o al municipio, que lo único que hacía era controlar que la obra se ejecute, porque ahí no había licitación. ¿Se entiende? La obra pública es distinta. Yo diría que este caso es un caso... No es muy propio de la obra pública. Antes de ir al caso de la obra pública. Si desapareció la plata, ¿quién se la llevó? No, bueno, evidentemente ahí hubo un fraude. ¿Y quién firmó? ¿El que firma es responsable penalmente? Claro, por supuesto. Bueno, ahí hay gente procesada. Están procesados los Eklender, los dos hermanos. Están imputados por ahora porque se había caído la causa. Están todos acusados. Bueno, no están procesados ellos, no. Ok, pero fue el prestado de declaración indagatoria, eso seguro. Y ahora el juez sumó a como una veintena más de indagados. Pero todos dicen, yo no fui, fue el otro. Sí, bueno, pero en algún punto no. A ver, me parece... ¿Dónde para la perinada? No, me parece que ahí hay una responsabilidad central de la fundación. Después la discusión es si la responsabilidad de la fundación afecta a la presidenta formalmente. ¿Recibió tanta plata y construyó por tanto o dejó sin construir? Exactamente. O sea, la guita se la llevaron ellos. Exactamente, exactamente. O incumplieron. Y los funcionarios que firmaron, aunque no se hayan llevado plata, ¿son responsables? ¿Les puede caber algún tipo de condena? Bueno, la responsabilidad que... Por ineficiencia... Pero generalmente las cosas... La obra pública se paga, también en el caso de tiempos compartidos, en función de cómo se va cumpliendo la obra. O sea, si la obra no se cumple, no se paga. Si la obra no se inicia, no se da un adelanto. Entonces, ahí hay responsabilidad los que tenían que certificar la obra. Y la certificación de la obra no siempre era del Estado Nacional. Muchas veces era del municipio o de las provincias. ¿Se entiende? Este relato o contrarrelato carrió, digamos, que la obra pública era una manera de tener convencidos y sujetos a los gobernadores, y al mismo tiempo esa plata se desvanecía en el aire y se repartía en retornos, y las obras quedaban sin hacer. ¿Vos lo creés? ¿Lo suscribís? ¿Hasta qué punto? No, no, la verdad es que... La megacausa Ercolini, digamos. Claro, pero la verdad es que hay obra pública. Se han hecho en 12 años una infinidad de obra pública. Es una soncera decir que no se hizo. Se ha hecho infinidad de obra pública. Que después los gobiernos utilicen la obra pública para condicionar de algún lado a los gobernadores. Eso es posible como lo hace Macri. Como lo hace Macri. Igualito a lo que hace Macri. Igualito. Eso es posible. Eso es posible. Ahora... Pero además una vez que firmaste, ya no puedo decir que te están violentando. Que lo estás haciendo contra tu voluntad si pusiste el gancho. Exactamente. Que el gobernador puede decir... En la obra pública uno tiene que entender que hay diferentes tipos de obra pública. Está la obra pública que hace el Gobierno Nacional. Ahí la responsabilidad entera es el Ministerio de Planificación. Ahora, en el presupuesto nacional, por eso se discute tanto el presupuesto, se resuelve que en tu provincia vamos a hacer un puente. Y se le asignan recursos. Lo que hace el Estado Nacional es mandar los recursos a la provincia o al municipio según se trate. El municipio hace la licitación, hace el testeo de que la obra se ejecute. Y lo único que hace la Nación es mandar la plata. Pero todo lo demás se hace en la provincia. Pero si la provincia le da la obra a un amigo y el amigo se chorea la plata o la deja sin construir y que sea la provincia, ¿la Nación no tiene algún grado de responsabilidad? No, ahí Rolando... No, si no participó de la licitación, no. Pero, mirá, el otro día leí un tuit que me causó mucha gracia porque me pareció muy cierto y habla de la ironía de los argentinos. Decía, tantos jorobaron con que hable Báez y ahora que empieza a hablar lo quieren callar. Porque Báez puso el punto en su lugar exacto. O sea, Báez dijo, bueno, yo tal vez soy culpable, pero miren que conmigo están todos estos, ¿eh? Claro. Y cuando dijo todos estos, empezó a insinuar desde la Cámara de la Construcción a todos los hacedores de obra pública. Bueno, el cartel de obras públicas. Exactamente. El cartel de empresarios de la obra pública. El problema de la obra pública no es un problema de ahora, es un problema que viene de antaño, Rolando, y que... Bueno, antes se llamaba la patria contratista, cuando vosotros éramos chicos. En época de Alfonsín, la patria contratista donde estaban los Macri, los Rollo, la gente de Techín, los Roca. O sea, esa era la patria contratista, que se beneficiaba con las obras. Después, hemos vivido infinidad de casos. ¿Qué es eso? Grosso, en la época de Grosso, eran Manlíba y Sogma los grandes beneficiados. En la época de Dualde decían que había... Que eran el grupo Macri. Claro. En la época de Dualde decían que había un señor llamado Gualtiri, que se había llevado toda la obra pública. Que después se fue a la quiebra. Exactamente. En la época de Macri había un señor que se llamaba Caputo, existe un señor que se llamaba Caputo, que se llevó toda la obra pública, junto con Calcaterra, en la ciudad de Buenos Aires. En Santa Cruz está Lázaro Báez. Si uno revisa en cada provincia, hay uno de estos. Pero eso es una denuncia política. O sea, se denuncia... No, no, no. Lo que te quiero decir es que Báez me parece que empezó a hablar de esa práctica y le dijeron callate, nene, porque nos estás metiendo en un brete a todos. ¿No? Por eso el presidente de la Cámara de la Construcción salió a decir que se pagaban coimas y después cuando fue a la justicia dijo que no le contaba. Se había olvidado. Claro, porque me parece que ese es un problema que tiene la Argentina y que sería espléndido empezar a resolverlo. Sería espléndido. Igual lo que te decía es, cuando se pagó, si no hay rastro de cómo se desvió el dinero, ¿esto puede llegar a condena? ¿O puede quedar en un acto político? O sea, digo, ¿la justicia hoy por hoy está en condición de probar algo tan complejo y discutible? A ver, si hay... Más allá de que uno piense que se la afanaron la guita. Si hay un sobreprecio desmedido, ahí puede haber un delito de defraudación al Estado, puede haber un delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Lo que no tengo certeza es que te he probado el cohecho con eso, la coima. Hay que probar todo. Hay que probar todo. Ahora, si hay sobreprecios, los sobreprecios son un fraude del Estado, sin ninguna duda. Ahora, si se prueba el sobreprecio, hay un fraude del Estado. Si se prueba el sobreprecio. Claro. Pero el sobreprecio no es tan difícil de probar, porque vos tenés que ver los valores del mercado y ver lo que pagaste. Bueno, es que eso es lo que enseñó en los 90 el caso IBM Banco Nación. Exactamente. IBM cobraba una fortuna y pagaba una consultora por atrás, una consultora trucha y ahí pagaba la coima. Pero acá hay casos que se están ventilando ahora, que yo he visto, como el caso de Jaime, donde hay una consultora de un tal Vázquez, que hacía exactamente esa operación. Y el otro día lo escuchaba Ernesto Tendemont contar el caso de LAND, donde es un caso parecido. Un caso que imputa a LAND en los Estados Unidos, donde aparentemente pagó una coima a LAND, y el mecanismo era pagarla a través de esta consultora de este señor Vázquez. ¿Es por eso que no venían las empresas norteamericanas aquí a la Argentina? Las empresas norteamericanas... No vinieron a la Argentina en épocas del menemismo, por ese motivo. Porque todas las privatizaciones... Tampoco el algenerismo. Porque todas las privatizaciones exigían eso. Bueno, por eso el principal ganador de las privatizaciones fue España. Sí, Francia también. Francia también. Francia ganó muchas licitaciones en esos años. Yo no sé si en nuestra época vinieron inversiones americanas. No me acuerdo, sinceramente no me acuerdo. Si vinieron, vinieron pocas, eso está claro. En el caso de Lázaro Váez, las cosas que quedan sin construir, ¿por qué quedan sin construir? ¿O por qué se las dejó que quedaran sin construir? ¿Era una decisión política o era una picardía por abajo? No, a ver, si no se construyó y no se cobró, es un problema de incumplimiento. Si se cobró, ahí hay una responsabilidad muy grande de quien ha ordenado el pago, de quien certifica la ejecución de obra. O sea, en el caso de Lázaro Váez, más allá de que Lázaro diga yo no estoy solo, ahí sí pueden ir contra... No, por supuesto. ...de Vídeo contra López. Porque firmaron el pago. O contra la provincia, porque yo no tengo claro cuántas obras que tuvo en Santa Cruz fueron de la Nación y cuántas fueron de la provincia. Y ahí yo te agregaría que en el caso de Santa Cruz, en el último tramo y en simplificación, porque el último gobernador era Daniel Peralta, que estaba peleado a muerte con los Quirin, acordate que decía que le habían disparado en el avión. Claro, claro. O sea, que ahí hay toda una confusión. A mí me parece que hay que ser muy cuidadoso con toda esta discusión de la obra pública. Primero porque es un tema, en términos burocráticos, muy complejo. Cuando la gente dice, bueno, pero ¿cómo un jefe de gabinete o un presidente no conoce? No, no conoce, porque lo que sabe uno es que en San Juan se estaban haciendo unos diques para hacer unas entradas hidroeléctricas. Pero no se sabe quién hacía la licitación, quién la ganó, no se sabe eso. No se sabe. Siempre se dijo, vos tenías muchas discusiones con Julio De Vido en el gabinete, que eran como los dos grandes enfrentados en el primer gabinete de Néstor. ¿Era así? Bueno, algo de eso hubo. Algo de eso hubo. Algo de eso hubo, no me digas ahora, ya pasaron 10 años. Algo de eso hubo. No me hagas una respuesta diplomática ahora. No, pero tampoco tiene mucho sentido plantearlo. Algo de eso hubo. Pero ¿cuál era el eje del debate? ¿Era político o era personal? No, personal no era. Me parece que tenía que ver con el modo de funcionar en la gestión. Digo, a ver, en una de las causas donde Jaime está procesado, se le atribuye haber hecho una compra indebida, compra que hizo en tres tramos para evitar pasar por la jefatura de gabinete. Y muchas veces yo me chocaba con esas cosas y tenía conflictos. Eso era lo que pasaba. ¿Qué pasa cuando uno está sentado en ese sillón y te das cuenta que te están queriendo... No, nada. No, bueno, es que por ahí muchas veces también le pasa a los funcionarios. O sea que muchas veces la corrupción está más abajo del funcionario político. ¿Es que uno no maneja a su propio funcionario? Es que muchas veces... Y después te la cobran a vos. Pero las estructuras del Estado son inmensas, Rolando. Esto es lo que uno tiene que entender. En el Estado Nacional deben trabajar más de 100.000 personas. ¿Por cuántas estabas seguro que no te iban a pasar? No, no, no. ¿De los tuyos? No, de los míos, sí. Yo tenía un equipo muy sólido en ese sentido y que le decía, no me dejen pasar... ¿Sabes cuál era mi lema? Que se los dije el primer día. Por favor, no me traigan a firmar nada que no pueda explicar el día que no sea jefe de gabinete. Ese era mi lema. ¿Y no se la podían mandar cambiada? Y fui muy estricto. Bueno, ya... Pero ahí hay un problema de confianza también en quién es. Y acuerda que soy abogado, algo entiendo. Y suelo mirar lo que firma. Suelo mirar lo que firma. Quiero volver a la discusión con De Vido. ¿Qué había en esa polémica? No, me parece que había discusiones sobre la gestión. A mí me molestaban que... ¿Se usaba la obra pública para apretar a gobernadores? ¿Como quedó instalado? No, no, no. En esa época no. En esa época no había tanto... Porque además estábamos en una situación muy difícil. Nuestras preocupaciones eran otras. Nosotros no fuimos el gobierno de la abundancia. Fuimos el gobierno que salió de la peor crisis. La gente se olvida, pero nosotros recibimos un país francamente destruido. Con 60 puntos de pobreza. ¿Y cuando vos ves ahora que empiezan a subir las cifras de pobreza? No, me preocupa, me indigna... ¿De qué película ves venir? Yo, a ver, yo creo que Macri perdió ocho meses maravillosos que tuvo, que son los meses más importantes de un presidente que es cuando llega. Porque tiene toda la expectativa alta, toda la gente quiere que le vaya bien, todo el mundo quiere colaborar, nadie lo quiere enfrentar. Los perdió, los perdió. Y en esos ocho meses, la verdad es que hizo, en materia económica, muchas cosas mal. ¿Tendría que haber echado a Aranguren ya? Yo no sé quién para decirle que lo había echado o no. Lo que creo es que se equivocó mucho a Aranguren. ¿Sabés qué? Ayer le decía a un colega tuyo que lo que yo estoy viendo con las tarifas de parte de Macri es muy parecido a lo que yo viví con la 125. Donde uno iba y decía, miren, esto debe estar mal, evidentemente hay algo que está fallando, porque es un poco... La discusión interna. Internamente, y a uno le contestaban, no, no podemos dar marcha atrás porque es un gesto de debilidad. Y en verdad lo que uno hacía en esa respuesta era acelerar en el pantano, o sea, cada vez te embarrabas más y cada vez te hundías más con esa decisión. Bueno, el punto está que ahora, por esa idea de hacemos la emergencia, cabalgamos e ignoramos la audiencia pública, metemos el aumento que queremos y después andá a reclamar. Se metieron ellos en el pantano, en dos pantanos, un pantano político y un pantano judicial. Insisten, insisten, y cuando escucho decir, y vamos a esperar que la Corte resuelva el tema, es un horror, es un problema de naturaleza 100% político. No hay que plantearle a la Corte Suprema que resuelva esto, porque además si lo resuelve es muy posible que le vaya mal. Porque, mirá, en enero, no sé si conté esta anécdota, la conté muchas veces, no sé si te la conté acá. En enero, cuando Aranguren anunció que iba a ser el aumento de tarifas y dijo que de este modo el Estado se iba a ahorrar 4 mil millones de dólares, yo le llamé a Alfonso Prat-Gay, con quien tengo una buena relación, mucho respeto profesional, y le dije a Alfonso, si van a hacer este ajuste tarifario, eso quiere decir que las tarifas van a aumentar el mil por ciento. Sí, bueno, no sé, eso lo maneja Aranguren, me dijo, bueno, pero, escúchame, Aranguren es consciente que el aumento que Debido dio en el mes de febrero del 2014 hasta el día de hoy no se aplica, porque hubo una serie de amparos que lo frenaron y que era un aumento del 300 por ciento, no del mil, del 300 por ciento, y no lo pudo aplicar. Me dijo, pero no puede ser. Le digo, mirá, es como yo te digo, vos me podrías preparar un memo y explicarme esto, y le preparé un memo y le expliqué todas las... O sea, vos terminaste ayudando directamente al gobierno. O sea, queriendo ayudar, pero obviamente, yo entiendo que las tarifas son un problema, entiendo que hay que corregirlas, entiendo que hay que hacerlo bien. Entonces, le mandé toda esa información. Bueno, eso terminó con un mensajito de pobre Alfonso, que no tiene nada que ver con el tema, que me decía... Gracias. Ok, gracias. No, el 8 de julio, cuando la etapa de los días decían, la justicia federal frenó el aumento, me escribió, Alberto, no dejo de pensar en vos. Y bueno, ahora, lo que no entiendo es cómo no se dieron cuenta, porque Aranguren no tenía que esperar mi información, tenía que preguntarle al director de legales, que están todos esos juicios representando al ministerio. No sé cómo funcionan. ¿Qué discutían ustedes en el gabinete en aquellos años respecto de las tarifas? Porque estaba la presión de las empresas que la querían aumentar también. Mirá, hay como dos etapas. Hay como dos etapas. Mirá, la primera etapa es la etapa de Kirchner. Las empresas no reclamaban aumento de tarifas, porque las empresas... Estaban con la cola entre las patas porque pensaban que las estatizaban en cualquier momento, que tenían incumplimientos. Pero además, Rolando, habían ganado un dineral con la Argentina dolarizada. Claro, un dineral. Pero venían del papelón de Desur, en el último tramo de la Rúa, que cortaron la luz a medio Buenos Aires. Exactamente. Entonces, no dijeron nada durante 4 o 5 años y ganaban plata. Ahora, ya sobre fines del 2007, el tema de la tarifa era un problema. Y ya nosotros empezamos a vislumbrar la necesidad de corregirlo. La 125, para que vos tenés una idea, surgió por eso. Porque con Lustó previmos empezar a sacar los subsidios a la energía en 5 años. Y como íbamos a enfrentar una crisis internacional, que vino después, en noviembre del 2008, dijimos, mejoremos los ingresos. Y fuimos sobre una venta extraordinaria que estaba en ese momento en la soja. Y no debía haber sacado los subsidios a la... Entonces, ¿cuál era la idea? ¿A la energía? ¿O era parte y parte? No, no, la idea era, vamos a perder exportaciones por la crisis. Vamos a cobrar mayores ingresos por el precio extraordinario de la soja. Y a un ritmo del 20% anual, en 5 años terminamos, 5 años terminamos los subsidios. ¿Qué te quiero decir con esto? Subdios energéticos. Energéticos. O sea que, en aquel momento, que eran menores los subsidios, el plan era sacarlos en 5 años. 5 años. Esto lo quisieron hacer en 2. Que ahí se pegaron la trompa contra la pared. Pero, en 2, 5 años en una economía mucho más sólida que esta, que era la del 2008. En 2 años en esta economía es un disparate. Te quiero llevar al tema de la pobreza, porque las cifras de los aumentos de pobreza son aceleradas para un plazo tan corto. Nosotros estamos viendo, cuando salimos a la calle con cámaras, estamos viendo escenas de pobreza particularmente extrañas, nuevas. Vean esto. La cantidad de gente que ahora busca vivir, pasar la noche en los cajeros automáticos. ¿Tenés la sensación, a veces, de que cuando entras a algún cajero, te puede llegar a pasar, que entre una persona atrás? Sí, sí. Esa sensación la tenemos todos los días en la puerta de casa, en el cajero, en el banco, en todos lados. ¿Qué es lo que pensás? Sí, que puede venir cualquiera a abrir la puerta. Y yo tiene el cajero y te puede, digamos, utilizar esa oportunidad para robar. Cuando voy a sacar dinero de mi cuenta de jubilada, de caja de ahorro, me encomiendo a Dios. El ABC del delincuente es focalizar un objetivo, cometer el hecho, salir rápidamente para después disfrutar, hablar estupideces, grandilocuencias. Y el objetivo de la seguridad es la prevención, desalentar el accionar delictivo, retrasar el accionar delictivo. En varios casos, la banda lectora, como para ingresar al cajero, no funciona. ¿Te pasó alguna vez de entrar a un cajero sin tener que usar tu tarjeta, simplemente pujando la puerta? Sí, en el 80% de los casos está siempre la puerta abierta. De 10, hay 8 que funcionan así. Uno abre directamente. Sí. ¿Cuántas veces? ¿Muchas? Sí, muchas. En algunos casos están vandalizadas y al estar vandalizadas distintas sucursales, el banco después tiene la obligación de ir reponiendo, es decir, inclusive ese tipo de abre puertas. La responsabilidad 100% es del banco. El banco lo que le conviene es invertir en seguridad. La seguridad es una inversión. ¿Qué recomendación le podrías dar a una persona que entra a hacer su extracción de dinero a, supongamos, las 8 de la noche y ve a una persona durmiendo dentro de un cajero? ¿Se encontró alguna vez con gente durmiendo dentro del cajero? He visto gente durmiendo dentro de los cajeros, muchas veces. Es terrible. Gente que no tiene donde vivir duerme ahí en los cajeros. No dentro, pero sí en el, digamos, en la parte de afuera del vidrio de los cajeros. ¿En la puerta? En la puerta, sí. Por lo general las personas que están durmiendo no son los delincuentes que utilizan esta, pero siempre la desconfianza es la madre de la seguridad. Entonces, bueno, desconfiemos cuando vemos a alguien. Siempre, siempre. Lamentablemente tenemos que vivir sanamente paranoicos. Esto lo digo con mucho respeto. No estar absolutamente paranoicos. Sanamente paranoicos. No depositar la fe en la seguridad o en nuestra propia defensa en terceros. Nosotros tenemos que ver, no mirar, tratar de ver y prevenir. ECOGEAR. Eficacia del 84,6%. Sodiosos a ustedes en el 2003 les tocó. Estaban los coletazos del 2001 y había muchas de estas postales. No, pero era gravísimo. El 2003 era mucho peor que esto. Ya sé. Pero, y digo, lo que cuesta que salga la gente de situaciones de marginalidad y de pobreza. Muchísimo. Muchísimo. Bueno, nosotros recibimos 57 puntos de pobreza. Y ahora estamos muy complicados con 30. O sea, el doble recibimos nosotros. Y además es una economía absolutamente desquiciada. Todo ocurre tan rápido en la Argentina, no nos olvidamos. Había 17 monedas circulando en la Argentina. ¿Todavía en el 2003? Sí. La gente se levantó durante la época nuestra. Nosotros logramos recuperar todo eso y volver a poner una sola moneda. 17 monedas. Los patacones en Buenos Aires. Y los Lecoplos, Lecor. Los Lecoplos, Chaco. Cada provincia tenía su propia moneda. Fue un estropicio. Pero cuando cae alguien en la pobreza. Es muy difícil. Es muy difícil porque además, no solamente recuperarse. Es muy difícil recuperar el trabajo, recuperar una vida digna. Recuperar la cultura del trabajo. Porque además cuando caen familias enteras, son familias que se desarrollan sin la cultura del trabajo. Y es gravísimo eso. Es una de las... Eso es una de las peores cosas que nos dejó la crisis del 2001. Y quiero preguntar a Horacio Ávila, referente de Proyecto 7. ¿Cómo estás viendo la calle vos? La estoy viendo... No coincido igual que en el 2003 haya sido peor, ¿no? Creo que hay una situación de arrastre de muchas décadas. Obviamente lo del 2001 es innegable para todos, pero creo que tampoco es que se ha solucionado lo del 2001 en adelante, ¿no? Por lo menos específicamente lo que tiene que ver con la problemática de situación... Contar un poco a la gente cómo es tu laburo. Yo pertenezco a Proyecto 7. Es una organización que está compuesta por personas que estuvimos y que están actualmente en situación de calle. Tenemos 15 años de trabajo como organización. No trabajamos del asistencialismo, trabajamos de la integración completa. ¿Cuánto cuesta salir a la calle? ¿Cuánto cuesta salir? ¿Cuánto cuesta? Digo, no en plata, sino cuánto cuesta en esfuerzo. A veces la vida. Y no lo lográs, ¿no? Este año ya hay 48 personas fallecidas en la ciudad de Buenos Aires en situación de calle. Este año. Solamente lo que va del 2017. ¿Qué es lo que los mata? Y yo te diría que la abandono... La terapia, el hambre, ¿qué? Te diría que el abandono del Estado, si querés. ¿No? La indiferencia del Estado es lo que mata también. Eso mata. ¿Y en estos casos... ¿Cuántas personas dijiste? 48. ¿Qué respuesta da el Estado? Porque en un momento por ahí estaban los paradores para que puedan pasar la noche, pero mucha gente tampoco quiere dormir en esos lugares. Es un imaginario quizás tuyo transmitido de lo que escuchás, pero no es una realidad. Y si en caso es una realidad que no quieren ir a eso... No existe más la figura del parador a partir de la ley 3706. A partir de la ley 3706, que es aprobada en el 2010, que es la segunda que existe en toda Sudamérica, en la ciudad de Buenos Aires, se llaman centros de integración. La figura del parador es nocturna y nada más. No existe más la figura del parador por ley. Pero yo escuché muchas veces a la renta este año, hablo de los paradores... La ignorancia no es exclusividad de nadie, digo yo, ¿no? La ignorancia no es exclusividad de nadie. ¡No es el jefe de gobierno! No me importa. La ignorancia no es exclusividad de nadie. Es ignorante hablar de paradores. Desde el 2010 hay una ley que habla de centros de integración. Es ignorante. Lo diga quien lo diga, tiene que ver con la ignorancia. En referencia a lo que vos decís, hay un imaginario social de que no se quiere ir. El tema de cuestiones es por qué no se quiere ir. No que no se quiera ir. Sino porque repiten sistemas carcelarios. Se tumberizan. La cultura tumbera viene quizás de otra cuestión. Más del 2001-2002, donde hubo muchos egresos carcelarios sin una alta social que no tenían donde ir. Que esto también está contemplado dentro de la ley 3706. Que habla de la gente en situación de calle y en posibilidad de situación de calle. Habla de la prevención, ¿no? Palabra profilaxis olvidada. Más que... No se le aplica más que al porro, digamos, ¿no? Al que compramos en el kiosco. Claro, el tema es que la situación, esto que vos decís, desde el imaginario. O sea, no es un imaginario desde donde estoy hablando, sino que surge de las notas, de las entrevistas que hacemos en la calle, donde le preguntamos también a la gente por qué no vas a los paradores, que yo también tenía la misma información que la RETA, que tenían paradores. Y bueno, y nos decían esto. Que tienen miedo. Que nos roban. Está bien, pero vos cuando, digamos, si vos dirigís, vos estás a cargo de un lugar, ¿no? Vos debes hacer que ese lugar funcione para determinada cuestión. En este caso deben ser lugares de contención. Si tu incapacidad no te permite hacer que esos lugares sean de contención, la verdad que el problema es tuyo, no es de la gente que va, ¿no? Antes que eso, ¿ves algún cambio en estos meses a partir de los cambios económicos? Mucho. Muchísimo. Muchísimo. Hay infinidad de personas más en situación de calle, nuevas. ¿Qué perfil tienen? Familias que pagaban su alquiler, algunas que sobrevivían de changas o de trabajos informales. Cuestiones muy, muy de supervivencia, digamos, de las clases más bajas. ¿Gente de clase media también? Y yo digo que la clase media ya está arañando, ¿eh? Ya está ahí arañando la cornisa fuertemente. Digo, gente, hay una familia de devoto que nos llamó hace una semana atrás. De devoto, se ubica, ¿no? De devoto no estamos hablando de que pagaban 6.000 y pico de pesos de alquiler y me llamaban diciendo que iban a dormir a la salita, a la sala de emergencia de ahí del lugar y que cómo tenían que hacer para pasar la noche. Quiero sumar a Laura Velasco, consejera económica social de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que estás viendo vos en estos últimos meses? Un incremento de la gente en situación de calle, claramente, ¿no? Las organizaciones que trabajan en el sector dicen entre un 20 y un 40%. El propio gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reconoce que aumentaron muchísimo los llamados telefónicos de pedido de auxilio en relación con la gente que está durmiendo en la calle. Y, bueno, esto está en el marco del aumento de la pobreza, ¿no? Hoy mismo la UCA dio los datos, 1.400.000 pobres más que había anticipado hace unos meses. Y la dirección de estadística y censo de la Ciudad de Buenos Aires dice han aumentado los pobres, hay 43% de pobres y 7,3% de indigentes. Cuando uno está en un gobierno, ¿estos síntomas, estos indicios, llegan o estás tan arriba? No, no, sí llegan, lo que a veces uno no está muy cercano. ¿O te hacen el día de Gregoyen? No, 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 llegan, llegan, llegan. A ver, la pobreza en la Argentina se mide en función de los ingresos. Cuando vos desvaluás el 50%, te crecen los pobres indefectiblemente. Indefectiblemente. Y lo que es muy interesante es escuchar cómo crece la gente en situación de calle. Cómo se ve el fenómeno de la calle. Claro, no, porque efectivamente uno además tiende a mirar números macros y no ve esa realidad. Por eso marcaste, y capaz seguramente tenés razón vos y no yo, yo creo que en aquel entonces había, en términos estadísticos, más pobres, pero no sé si había más gente en situación de calle. Tal vez haya más gente ahora, como decís vos, no lo sé. Pero es un tema muy grave, sin duda es un tema muy grave. Alberto, ¿qué tendría que hacer el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o qué podría hacer para ayudar más? Perdón que le doy la espalda, pero si me muevo... ¿Qué podría hacer el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para ayudar más a las personas que están en situación de calle? Bueno, es que me parece que hay que prestarle... Primero, me parece que no debe ser patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires. Este problema se debe repetir en todos lados. Y me parece que hay que prestarle atención a un problema que se generaliza. Y en todo caso habrá que coordinar tareas entre el Ministerio de la Nación con los ministerios de las provincias para atender puntualmente estos casos. Porque es muy impactante, sinceramente, la situación de una persona en la calle. Y además, no sé, ustedes corrígeme si me equivoco, pero me parece que es más fácil caer que salir, ¿no? Sí. Nosotros elaboramos desde el Consejo Económico y Social, hace más de un año, recomendaciones para el cumplimiento de la ley de la que hablaba Horacio, de la 3.706. Y no hay cumplimiento de la ley, no se realizan los relevamientos. A partir de eso realizamos, hace dos semanas, un amparo ante la justicia con la diputada Victoria Donda, que es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y diputada por la Ciudad de Buenos Aires. Y la jueza liberatoria en el día de ayer nos ha dado una cautelar. La verdad que es una medida, una resolución histórica la que ha hecho... Las pobrezas con cautelares no se resuelven, se resuelven los casos extremos y de a uno. Pero la cautelar lo que indica es lo siguiente, el cumplimiento de la ley. Por una parte, que se realiza el relevamiento que ordena la ley de las personas que están físicamente en situación de calle, que vos mencionabas, están en un cajero, están en la guardia de un hospital, están en los portales de los edificios, que la gente los ve pero que el gobierno no los está viendo. Ese relevamiento de las personas que están físicamente en la calle y por caer en situación de calle, porque tienen un desalojo judicial, porque están en una institución y van a salir, porque están en un parador ni siquiera las 24 horas, ¿no es cierto? Porque es así, la ley indica que no debiera haber paradores, que debiera haber centros de integración, pero lo que existen son lugares muy precarios donde la gente solamente pasa la noche y a las 8 de la mañana, llueve o truene, está en la calle la familia. Cuando nosotros le decimos que hay mucha gente viviendo en los cajeros automáticos, no exageramos. Mírenlo ustedes mismos, nosotros encontramos estos testimonios. Algunos los tuvimos que grabar con celular porque la gente está tan triste que ni quiere hablar. Yo ya tengo oficio y bueno, hoy por hoy estoy en situación de calle. ¿Y siempre dormís acá en la puerta del banco piano? ¿Alguna vez dormís en algún lado? Sí, en otro lugar también dormí, pero también me quedé últimamente, me quedé acá. ¿Y por qué te quedás acá en la puerta del banco? ¿En la entrada? ¿Acá donde está el partido y todo? Porque me gusta que tenga una cámara que nos proteja. ¿Te protege de qué la cámara del banco? Seguridad. ¿De seguridad contra qué? ¿Qué te puede pasar? En la calle pasa de todo. ¿Te ha pasado algo? Sí, alguna vez sí me pasó. ¿Acá? No, acá no. ¿Y dónde? ¿Qué te pasó algo? En Plaza Irlanda. ¿Qué te pasó? Que vino un loco y me fue una patada, karateka y... ¿Te fue una patada? Sí, y me subjujo la nariz. ¿Pero te mandó al hospital? ¿Fuiste al hospital? ¿Algo tuvieron? No, no, no. Ahí se arregló un poco, está igual un poco desubicado. Sí, no, ahora te lo entiendes. Ahí está un poco desubicado, pero... No, pero ahora tenés bien. No, si tenía la nariz lo tenía acá. Ah, sí, tanto fue. ¿Pero por qué? ¿Qué fueron? ¿Gentes de ahí del barrio? ¿Sabés quién? Un loco que pasó por ahí. ¿Y a partir de ahí que te viniste para acá? Sí. Me vine metido, digo... Mejor que estoy que con una cámara. Sí. Y dije... ¿Qué te sentís? ¿Más seguro? Claro, que puedo hacer una denuncia y... Puedo hacer una denuncia y... Sí, se me pasó la nariz. Sí, la tenés bastante bien. ¿Y acá con quién duermís? ¿Con quién...? Mirá, acá tenemos al... El compañero. Dígame. ¿Cómo se llama él? Mi nombre es Raúl. ¿Acá ves duerme Raúl? Sí. Ahí duerme Raúl. ¿Y acá al lado tuyo quién tenemos? Ah... Ah... Salchichón. ¿A Salchichón? ¿Cata Salchichón? ¿Firmalo? ¿Filmalo a Salchichón? Sí, una más Salchichón. La paradoja, ¿no? La gente en situación de calle que busca ir al cajero automático, a veces porque puede entrar, y si no las escaleras, aunque sea porque dicen que hay una cámara de seguridad para que no... porque tienen miedo. ¿Tienen miedo de la inseguridad también? Por supuesto. ¿Cómo que no? La inseguridad es para todos, ¿eh? No sé... La gente... La problemática es parte de la sociedad. Lo que atraviesa la sociedad, lo que atraviesa la problemática. Indudablemente, ¿no? Es una realidad. El tema es esto de no criminalizar lo que no corresponde, ¿no? No ser responsables de la inseguridad que tiene que ver con una cuestión de una balancia social, una injusticia social, aquellos que son los más desposeídos, porque siempre se apunta hacia ese lugar, ¿no? Digo por el inicio de la nota, que la gente decía, no, bueno, yo tengo miedo de entrar a un cajero porque hay una persona durmiendo, este... Yo diría que a ver si la persona que está durmiendo no tiene miedo de la persona que va al cajero. Además también cuesta en la noche, por las entrevistas que hacemos en la calle, cuesta encontrar un lugar fijo para dormir. Las familias van moviéndose hasta que las echan de un lado, van a dormir a otro, hasta las echan de otro lado. Se están agotando, ¿eh? Se están agotando. Viste, es como la plaza de los hoteles en la ciudad de Buenos Aires, 175 hoteles en toda la ciudad, y se están agotando. Los lugares, los espacios públicos libres para poder pernotar, dormir o armar una ranchada, como le llamamos nosotros, se están agotando. ¿Por qué se están agotando? Porque ha crecido muchísimo. Entonces ya no hay lugares donde poder parar. ¿A partir de qué punto empieza a haber inquietud a un estallido social? En las cifras, en las cifras estadísticas. Yo tengo la impresión que el estallido social, tal como lo conocimos, es muy difícil que se repita, porque la sociedad argentina quedó muy afectada con el estallido social. Nadie sintió eso como algo valioso, lo sintió como algo muy traumático. Me parece que hay muchísimo autocontrol social para que eso no ocurra. Lo que pasa es que estamos viviendo un proceso acelerado de decadencia económica. Esta es la realidad. Y esto que estaba comentando Raúl... El gobierno dice que se va a frenar al frenar a la inflación. ¿Se frena el frenar a la inflación? No, no se frena la inflación. Hay que leer el último informe del Banco Central. Nosotros vamos a terminar el fin de año con 40 puntos de inflación y en una recesión formidable. Y la combinación de ambas cosas es más desocupación y más pobreza. No hay otra alternativa. Y me parece que cuando Macri tardíamente se le ocurre decir, bueno, ahora vamos a movilizar la obra pública y vamos a poner 30 mil millones de pesos en obra pública, la verdad es que eso, irónicamente, va a generar más problemas, porque va a aumentar el gasto, va a generar más inflación. Y la verdad no sé cuánto va a sacar a la recesión de esto. Irónicamente, nosotros estamos viviendo todo lo que estamos viviendo, y lo peor de todo es que en la economía argentina hasta acá no se hizo, el único ajuste que se hizo fue la devaluación. Pero no se hizo ningún otro ajuste, porque hasta acá las tarifas no se han podido cobrar, el Estado aumentó todo el gasto. No se hizo nada. De ajuste no se hizo nada. Le quiero preguntar a Ricardo Alper, que es especialista en temas de economía popular, ¿qué está pasando en los barrios, en los barrios donde no hay laburo en blanco, con esta situación? A ver, es complejísimo lo que está pasando, porque por un lado Alberto recién decía, es improbable que vuelva a ocurrir un estallido, y yo me acuerdo de Tucumán hace dos años. O sea que es improbable, estamos bastante de acuerdo todos, pero ojo que hace dos años tuvimos un chiste que no fue poco. Por otro lado, recién Horacio decía que se incrementa la cantidad de gente que está viviendo en las calles, hasta el agotamiento de los espacios en las calles, y yo lo único que rescato es que, digamos, en el conurbano bonaerense tenemos un millón de personas viviendo como la gente que está en los cajeros, adentro de algo parecido a una tapera. Sí, o sea, lo que vemos en los cajeros es la frutilla de un postre que tiene abajo la punta de un iceberg. El punto que a mí me parece es, hoy lo que no tenés en los barrios del conurbano es un deseo de conflictividad. O sea, yo los camino mucho, ayer estuve dando vuelta por el oeste bonaerense, y vos no ves a la gente queriendo reaccionar mal, vos ves a la gente pasándola mal, que es muy diferente. Lo que tal vez el gobierno no termina de leer, y a mí me parece que es muy importante que acá todos los actores hagamos un esfuerzo propositivo, porque ya empezó la campaña electoral del año que viene, ya están todos agarrándose, ya están todos discutiendo, ya están todos especulando, y me parece que lo único que nos puede salvar de una hecatombe social en donde los que caen son los pobres, porque ninguno de los candidatos a nada la pasa mal. Eso es algo que el pueblo tiene que saber, o sea, el que gana, el que pierde, te pagan por competir en la política, ¿entendés? O sea, están todos bien los políticos. El problema lo tienen los que quedan out. Ayer estaba en uno de los distritos del conurbano bonaerense con mayor problema de villas y asentamientos, que es Moreno. 35 asentamientos en Moreno. Algo que le tendríamos que decir a quien corresponda, que ojalá lo escuche, es, en esos 35 asentamientos en Moreno, en donde regularizar el suelo y hacerte, no digo de tener gran cantidad ni de agua potable, ni de cloaca, ni de alumbrado eléctrico, de un pedazo de suelo propio, la tierra en Moreno se la compras a los dueños a entre 20 y 30 mil dólares, vale mil dólares. La verdad es que si fuera Vidal, sí, y le diera a las 30 mil familias de Cuartel Quinto que necesitan un crédito de mil 500, de mil dólares, perdón, de 15 mil pesos a cuatro años, crédito, sin déficit fiscal, sin subsidio, crédito, y repartiera los 30 mil créditos que se necesitan en esos barrios, el problema se resuelve. ¿Qué es lo que aparece en el medio? Mario, la política partidaria, ¿se entiende? Y estamos trabados ahí, ¿eh? ¿Tiene problemas de ADN ideológico el gobierno para tomar algunas medidas que sigan para reactivar la economía? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí, yo muchas veces, yo tiendo a hablar de los errores de Macri, pero íntimamente creo que no se equivoca, que es lo que quiere hacer. ¿Está un problema? Sí, 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 por eso, yo creo que en verdad no es un error de él, es lo que él cree, él sigue, me parece que es un gobierno que cree en un viejo concepto de capitalismo, donde supuestamente va a haber una situación de bonanza para los poderosos. El neoliberalismo es jornada. Claro, de bonanza de los poderosos, es un neoliberalismo con culpa, digamos. O 2008. Claro, claro, piensan que los poderosos van a ganar tanto que un día va a derramar eso sobre la gente. No, perdona, pero digamos, te interrumpo con algo que es. A mí lo que me preocupa es que la Argentina tiene municipios gobernados por el Frente para la Victoria, por el Frente Renovador, por el socialismo, por el MPN. Por todos. Bien, por todos. Y ese plan que es lo único que se necesita para que estas situaciones dramáticas se limiten a las personas. ¿Te acordás que Juan Carra hace poco dijo en este programa, bueno, hay un pequeño porcentaje de gente que está en la calle porque tiene problemas por ahí de índole psicológico, un pequeño porcentaje. Si esa fuera la gente que tuviera este problema, se podría encarar con sobrados recursos. Claro. Ahora, cuando tenés dos millones de familias viviendo en la exclusión urbana, no hay manera. Yo lo que digo es, ojo todos, porque estamos viendo en Macri algo que replica en el Frente Renovador, el Frente para la Victoria, el socialismo, ¿sí? Y los partidos provinciales están haciendo todo lo mismo. O sea, yo acabo de recorrer... Pero hay un desentendimiento de la cuestión de la vivienda de los municipios. Por supuesto, hay una cuestión de los municipios, hay una cuestión también que es el desentendimiento de la sociedad civil. Hoy hubo una reunión entre la Cámara de la Construcción, ¿sí? El ministro Frigerio, hoy o ayer fue, salió en el diario Hoy, lo leí en La Nación, en donde acordaron que los nuevos números, digamos, para hacer vivienda social, arrancan en 12.500 pesos por metro cuadrado, lo que te da 750.000 mangos por solución habitacional, por casas sin infraestructura ni tierra. Estamos hablando de un palo por casa. Es un delirio. Y nadie tocó pito. Enseguida vamos a hablar del tema de la vivienda y la pobreza. Alberto, muchísimas gracias. No, gracias. Muchísimas gracias. Pero ahora quiero que pasemos a hablar de algo que se rastra...